Saludos, hoy os traigo un vídeo con una noticia muy importante, y si sois fans de la saga Socom, al igual que yo, vais a flipar con este proyecto que están creando un equipo de desarrollo alemán, con su primer proyecto inspirado en Socom, bueno empecemos. Hace cosa de una semana más o menos en Twitter apareció una cuenta oficial de un equipo de desarrollo de un estudio independiente de Alemania, todavía no se sabe a qué estudio pertenecen, pero muy pronto lo harán y nos presentan su proyecto llamado 06, detrás de las líneas enemigas, un título táctico inspirado en Socom. Este equipo de desarrollo han dado muchos datos sobre su proyecto, 06, detrás de las líneas enemigas, estará desarrollado con el motor Unreal Engine 4 y ha confirmado las plataformas en las que saldrán su título, están contestando muy amablemente a las preguntas que le hacen la gente en Twitter. Voy a proceder a dar la información, y al final del vídeo dejaré las primeras imágenes que han mostrado, estas son las preguntas que le han hecho la gente por Twitter. Plataformas en la que saldrá. Por favor dime que esto es para PS4 o 5. Si bien lanzaremos esto en PC primero, se planea lanzarlo en PS4 y Xbox One. Muy guay. Espero que salga así, finalmente tácticas duras, como en los viejos tiempos, por favor, publiquenlo como un título para todas las platieras. Estamos trabajando duro para implementarlo como lo imaginamos. La PC será la primera plataforma en la que aparezca. Sin embargo, PS4 y Xbox One están firmemente planificadas. Otro mensaje que deja claro que su trabajo son PC, PS4 y Xbox One. Este es un juego solo para PC. Primero se lanzará en PC, luego seguirán Xbox One y PS4. Consolas de próxima generación, aún no podemos comentar sobre eso. El juego tendrá una vista en tercera persona con una mecánica ATS en primera persona. Muy parecido a lo que viste en los juegos recientes de Ghost Recon. También le preguntaron que su título se parecía a H.E. World's Elite, el título que se anunció en 2013 para PC y PS4 de los creadores de Socom, un título que está más perdido que el barco de la Roxy fue financiado en Kickstarter por los fans de Socom, y que tiene pinta de irse para la próxima generación. Pues esta fue la respuesta del equipo de 06. Sorprendentemente similar a H.O.U.R. Si lo es. La razón es que ambos juegos están fuertemente inspirados en los viejos juegos Socom de Hyper Interactive. Manteniendo la misma perspectiva de la cámara, buscamos un estilo diferente y más moderno de mecánica de disparos. Cuando mostraron los diseños artísticos de una jungla, le preguntaron que esas imágenes las había visto, y que no pertenecían al juego, sino a un diseñador artístico llamado Florent Llamas, el cual dejaré el enlace de su página debajo del vídeo para que veáis sus proyectos. Ellos respondieron muy amable y dijeron esto sobre lo de Florent Llamas. Si eso es correcto. La obra de arte fue creada por Florent Llamas, con quien estamos trabajando. Él tuvo la amabilidad de licenciarnos estas imágenes para que podamos usarlas como arte conceptual para nuestro proyecto. Yo les dejé un mensaje en Twitter, y les felicite por el gran trabajo que están haciendo y tuve una respuesta. Estáis haciendo un gran trabajo, ya tengo ganas de ver un trailer de como se verá, y que se confirme pronto para PS4 y Xbox One. Estamos trabajando duro para preparar ese trailer. Twitter. Ayer pusieron esta imagen en su cuenta oficial de Twitter, para que viéramos como se verá los entornos del juego, mirad como se ve este bosque, y donde se puede ver a dos enemigos armados, el sigilo y el camuflarse con el entorno serán muy importante, ya está confirmado que tendrá un modo campaña y habrá opciones multijugador competitivas. Ya está abierto los registros en la web oficial del juego para jugar a la beta de PC cuando salga. Abajo del vídeo dejaré el link de la web oficial y la de Twitter para que sigáis las noticias de 06, el trailer está muy cerca de ser lanzado y veremos el gran trabajo que están haciendo estos alemanes, trailer que tendréis en el canal nada más salga. Bueno eso es todo por el momento, si eres un fan de Socom, déjame en los comentarios que opináis sobre este proyecto, a continuación os dejaré las imágenes mostradas hasta el momento, saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!